Vecino, despierta, desanquearé tu puerta. Se va a acabar, se va a acabar la paz social. ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, 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 lucha, lucha! ¡Vaca, vaca, rescatada! ¡Vaca, rescatada! ¡Vaca, rescatada! ¡Vaca, rescatada! ¡Vecino, despierta! ¡Vecino, despierta! ¡Desancio en tu puerta! ¡Lucha, despierta! ¡Desancio en tu puerta! ¡Desancio en tu puerta! ¡Lucha, despierta! ¡Desancio en tu puerta! ¡Este asuntio en tu puerta! ¡Ven tu puerta! ¡Lo vamos a parar! ¡Este desafío lo vamos a parar! Bonira, baja, por favor. Bonira, baja, que baje Bonira. � ¡Vecino! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vecino! ¡Despierta! ¡Vamos a parar! ¡Lo vamos a parar! ¡Lo vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Lo vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Despierta! 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 Como decimos, lo ideal o nuestra pretensión es que Banquio acceda a esta vivienda al patrimonio municipal y que Moïa pueda seguir habitando en ella en condiciones de dignidad y con un alquiler social, con un alquiler social como cualquier familia. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. ¡Si se puede! 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 Los pisos de los bancos, alquiler social! ¡Los pisos de los bancos, alquiler social! ¡Los pisos de los bancos, alquiler social! La verdad, quiero dar las gracias a todo el mundo que está ahora conmigo. La verdad que yo sé que hay mucha gente que va a venir, pero no pensaba que va a venir tanta gente así, pero ahora ya estoy segura que la paz es grande, la verdad. ¡Que queremos unirnos! ¡Losimos! Lo que pasa es que, no sé por qué la abanquia no quiere alquiler este piso para mí, sino bueno, lo que estoy pidiendo es alquiler social. Yo no quiero quedarme aquí sin pagar o no, pero si no, quiero pagar alquiler social como en muchos sitios. Y yo sé, sé, segura que hay un montón de pisos vacíos, entonces lo que digo, mejor alquiler no para las personas que no tienen sitios y pisos como yo. Y eso es lo que estoy pidiendo a Valkia y nada más. Y muchas gracias otra vez a la gente que está apoyándome y estoy, bueno, aunque estoy tan nerviosa, pero estoy contenta de otro lado porque hay mucha gente atrás de mi espalda. Y desde aquí hasta adelante no voy a tener miedo porque ya yo sé que estoy, bueno, animada por un montón de gente. Gracias a la PAI, a Plataforma y a Hora Social. Gracias a todos por su apologized a todos y a vos camas que también se siguen o a mí sentia. Gracias. Mucho gracias. No, bla bla bla, si se prevé, si se prevé, si se prevé, si se prevé. Si se prevé, 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 si se prevé. Muchas gracias. ¿Mirás el...? Sí. Claro. Lo que pasa es que yo tengo que contarlo. El peso cuando entré desde el primer día, estaba lleno de palomitas, estaba muy sucio. ¡No ganas de comer de las abuelas! Entonces ahora tengo fotos del peso como estaba antes y como está ahora. Ahora está bien pintado, bien hecho, digamos. La barca ya no tiene nada que ver, tiene que mirar el peso que quieren, lo que han dicho, que quieren arreglarlo y después tengo que salir y tengo que volver. Eso no voy a hacerlo y no voy a salir del peso. Voy a seguir ahí y hasta el último día de mi vida. ¡Aliante! 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 ¡Sí, munida, cintilla! ¡Carlos! ¡Carlos!